Esta es toda nuestra riqueza natural. Pero esto es lo que estamos haciendo con ella. Y precisamente delitos como la minería ilegal, el tráfico ilegal de maderas, la venta de fauna y flora silvestre, la contaminación del aire, entre otros, son los que sancionará la nueva unidad de delitos contra los recursos naturales renovables que permitirá que ninguna afectación ambiental quede impune. A partir del 1 de enero del próximo año, la Fiscalía General de la Nación, como hemos sido informados después de las solicitudes que el Ministerio ha venido haciendo, va a ser incorporado con un contingente muy importante de profesionales especializados en las diferentes ramas para poder acompañar todos los operativos de intervención en actos delictivos, delincuenciales y sobre todo que tengan que ver con materia ambiental. Esta unidad que se ha constituido con el apoyo de la Fiscalía, el Ministerio de Minas y Energía, el DAS, entre otros actores, para hacer más eficaces los procesos sancionatorios, estará conformada por un cuerpo especializado de 150 profesionales y entrará a funcionar en el 2012. Uno de los aspectos quizás más importantes en este campo es el acompañamiento que hará el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, para capacitar a todos estos profesionales que serán una herramienta fundamental a fin de concluir los procesos de judicialización, y sobre todo de sancionamiento definitivo en todos los temas y aspectos que hoy no cuentan con ningún instrumento especializado para aplicar justicia. La unidad soportará sus conceptos con el régimen sancionatorio ambiental y en los cuatro meses restantes a la entrada en funcionamiento de este cuerpo especializado, los nuevos funcionarios serán capacitados no solo en conceptos jurídicos, sino ambientales. Gracias por ver el video.